La sesión ordinaria A iniciar la sesión ordinaria, que estaba convocada por hoy 30 de julio en las 5 horas, con el siguiente orden del día, con 41 puntos, que si me permite el secretario, por un error administrativo, según me comentaba esta mañana y no estaba incluido una moción que habíamos rechazado su urgencia en el último pleno, si les parece, la incluimos como punto número 41, antes de los rebos y de preguntas, pasando de los rebos y preguntas al número 42. Empezamos entonces con el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del orden del pleno del 25 de junio de 2012. ¿Alguna consejera? Antes, perdón, Silvia, que no me di cuenta que faltaba Belén. ¿Belén se va a incorporar? No, no, no. Venga, perdónale. No, tranquilo. Me voy para arriba y no me di cuenta. Pasamos a esto. Al acta del 25 de junio, ¿algún comentario? ¿Tiene una copia? Si no hay nada, pasamos, queda aprobado por unanimidad. A continuación, el punto número 2, que es la dación de cuenta de un total de 17 resoluciones de alcaldía. El punto número 3, que es la dación de cuenta de 16 resoluciones del concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. El punto número 4, que es la dación de cuenta de 56 resoluciones del concejal de Hacienda y Servicios Generales. El punto número 5, que es la dación de cuenta de 20 resoluciones de la concejala de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número 6, que es la dación de cuenta de las resoluciones del concejal delegado responsable del área de Seguridad. El punto número 7, que es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de Junta de Gobierno local ordinarias de fechas 20 y 27 de junio, 4, 11 y 18 de junio. Pasamos al punto número 8, que es el nombramiento de juez de paz sustituto de Corbera. Tiene la palabra el secretario. Nada, simplemente que la mesa de judicial nos comunica que hay compatibilidad con la que se nombró, por ejercicio de derechos, pues, es por ponerlo así. Pasamos a la declaración, no estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo por unanimidad. Pasamos al punto número 9, que es la propuesta de acuerdo en relación a la deuda pendiente reclamada inicialmente por Sogesa. Tiene la palabra el concejal de Hacienda y Servicios Generales. Hola, buenas tardes. Este asunto ya pasó por comisión informativa. Se trata desde llegar a un acuerdo con Sogesa, con la deuda pendiente que tenía este ayuntamiento, que se traía ya desde el inicio, desde el año 94-95, por unas organizaciones que había hecho Sogepsa en el municipio. Sogepsa en su día hizo una reclamación judicial solicitando 422.000 euros entre lo que el ayuntamiento le debía por esas organizaciones, más los intereses correspondientes a las mismas. Hubo una primera sentencia que decía que el ayuntamiento tendría que pagar 100.000 y dejaba la puerta abierta para pagar los intereses de esos 100.000 euros de obras, que serían otros 100.000, por lo tanto nos encontraremos en una situación que el ayuntamiento tendría que pagar 200.000 euros. Iniciamos un acuerdo, un diálogo con Sogepsa que culmina en este acuerdo, que básicamente consiste en pagar 157.000 euros. Nos ahorramos desde los 422.000 euros iniciales que pedía Sogepsa hasta los 157.000 o desde los 200.000 que aparentemente el juez iba a dar la razón a Sogepsa hasta estos 157.000 euros. Un acuerdo que también nos ahorramos con el pago de los intereses que se producirían desde enero del 2012, que es cuando Sogepsa reclama, hasta el primer trimestre del 2014, que es cuando acabaríamos de pagar el ayuntamiento esta deuda que tenemos porque los intereses ahí han dejado de correr en virtud de este acuerdo. Tiene el informe jurídico favorable del letrado que defendía el ayuntamiento diciendo que es un buen acuerdo para los intereses municipales y reprendado por el letrado del asesor jurídico de la corporación, el secretario y la parte económica de la corporación, que es la interventora. Entendemos que es un buen acuerdo que cierra una deuda que tenía pendiente el ayuntamiento Corvera y lo vamos a ir pagando este año una parte y el año que viene el resto hasta la finalidad del acuerdo. Muy bien, muchas gracias Iván. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones. Luis Solares. Partido Popular se va a tener en este tema. María Teresa, cuando desee. Sí, buenas tardes. Simplemente decir que efectivamente estoy de acuerdo con el cuartado del Partido Socialista que se trató ampliamente en lo que es la Comisión de Hacienda. Y reiterar lo que dijimos en su momento, que nos extrañaba bastante y así consta el informe de intervención, que alguna de las facturas que se nos reclama no constaba reconocida obligación alguna. dentro de la contabilidad municipal, con lo cual, bueno, pues no deja de ser un mal funcionamiento de la contabilidad. Las deudas hay que pagarlas y si con este acuerdo se ahorra un medio para el ayuntamiento, nosotros tenemos objeción o tenemos a favor de estar aquí. Muchas gracias María Teresa. Silvia, cuando desee. Sí. A nosotros, bueno, nos parece que el Partido Socialista quiere enterrar a otro muerto más, que creó en 1993. Hagan lo que consideren oportuno. No es nuestro problema ni tampoco lo hemos originado a nosotros. Y por ello nos vamos a abstener. Gracias, Silvia. No, vamos a votar a favor para acabar con este tipo de problemas. Bien, pasamos a votar. Votos a favor. 12, abstenciones, 4. No se encuentra ninguno. Pasamos. Al punto 10, que es el expediente de modificación presupuestaria número 10-2013, que está relacionado con este punto número 2. Sí, tiene que ver con enterrar el muerto al que hacía referencia la USPC y es que para pagar el acuerdo anterior tenemos que votar presupuestariamente el dinero para ello. 42.000 euros ya había, ya estaba en la contabilidad municipal y 65.000 euros lo destinamos del fondo de contingencia. Que teníamos dotado un presupuesto con un informe de la área económica del Ayuntamiento que nos informa favorablemente diciendo que se puede destinar ese... Este caso es uno de los casos a los que se podría destinar el fondo de contingencia. Hacemos una parte principal y otra parte de intereses, que los intereses se originan en el año 94, continúan en el año 2003 y continúan hasta el año 2011. Por lo tanto, aquí los muertos en todo caso los enterramos entre todos porque la parte correspondiente de los intereses entre el 2003 y el 2011 es el año 95. O sea, que cuando ellos ya están muertos los enterramos entre todos. Tenemos un turno de intervenciones. Luis Solares, cuando desee. Vamos a abstenernos en este tema también. Venga, gracias, Luis. María Teresa. Si no se ha abstenedado, lógicamente, si apoyamos lo anterior, tenemos que apoyar lo que es... Bueno, pues el mecanismo que se ha habilitado para hacer frente a esa deuda. Gracias, María Teresa. Silvia. Sí, nos vamos a abstener porque está vinculado al punto anterior. Bien, muchas gracias. Pasamos a votaciones. Votos a favor de esta décimo punto del orden del día, doce. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, cuatro. Pasamos al punto décimo primero, que es la aprobación de acuerdo con Hidrocantábrico Distribución Eléctrica para el abono de los trabajos de variación del trazado de las líneas subterráneas por la realización del campo de fútbol de la Marzanilla. Tiene la palabra de nuevo el concejal de Hacienda y Servicios Generales. Bien, aquí HC se pone en contacto con el ayuntamiento reglando una factura de 51.000 euros por las obras de variación del trazado de las líneas eléctricas para llevar la energía al campo de fútbol de la Marzanilla cuando en su día se rehabilitó. Lo hace a finales del 2012 sin haberlo hecho antes en los últimos cuatro años anteriores. Había presentado en su día un inscrito al ayuntamiento solicitando la obra. Desde el ayuntamiento se le concedía condicionado a que tuviera el informe favorable del Principado. El informe favorable del Principado lo obtuvo, pero no presentó documentación alguna aquí en el ayuntamiento. Ejecutó la obra, la obra está realizada, la obra está en servicio. La reclama la obra sin haber presentado tampoco la factura en su día en estos últimos cuatro años por parte de HC en el ayuntamiento. Nosotros lo primero que hacemos es certificar que en función de los plazos está dentro del periodo de no prescripción de la solicitud de esa cuantía. Los servicios económicos nos dicen que cumple los plazos y que no está prescrito. A continuación, los servicios técnicos, la oficina técnica nos certifica que la obra está realmente ejecutada. Por lo tanto, tenemos que hacer frente al pago de la misma porque si no, ya lo que se llama un enriquecimiento ilícito por parte de la Administración. Iniciamos un proceso también de diálogo, de negociación con HC porque donde reclamaban 51.000 euros, nuestros servicios técnicos, la oficina técnica valora esos trabajos no en los 51.000 euros que dice HC sino en los 35.000 euros aproximadamente, 34.800 y pico la oficina técnica que valora en nuestra oficina técnica. Le hacemos saber a HC que la valoración del ayuntamiento, de los técnicos del ayuntamiento es esta que acabo de decir y que no pagaríamos más, que estamos de acuerdo en pagar por los trabajos realizados pero pagando los mismos por el valor que nos dicen esos técnicos. Nos dicen que están de acuerdo y eso es el acuerdo en el que vamos a aprobar hoy aquí para que también quede reflejado que HC no nos va a reclamar nada más por esto. Han pasado cuatro años, queremos que no pasen otros cuatro y que nos vengan con otra historia reclamándonos nada más sino que aquí ni HC reclama nada más al ayuntamiento ni el ayuntamiento reclama nada más. La obra está ahí, el campo de fútbol está en funcionamiento, está en uso y tenemos que hacer frente a la misma. Ya se había dotado crédito para ello, para pagar la misma en el pleno en el mes de junio y ahora lo que toca es llegarnos al acuerdo administrativo para cerrar la redundancia a esa cuenta. Gracias, Iván. Abrimos un turno de intervenciones para este decimoprimer punto. Luis Solárez, cuando desee. No, no, no. Me maté. María Teresa, cuando desee. Bueno, pues es un caso muy parecido al anterior, es una deuda que tenemos ahí. Es una obra necesaria, gracias a esa obra que tampoco me ha tenido ni luz. Bueno, la obra está realizada. Ha abogado el portavoz del Partido Socialista al enriquecimiento justo de la administración, cosa que es totalmente cierta y, por lo tanto, bueno, pues hay que pagarla, se paga. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Sí, bueno, pues como bien decía el portavoz del Partido Socialista, la obra está hecha y está comprobada por los técnicos municipales, pero no nos queda claro por qué tiene que pagarle a este ayuntamiento. Consideramos que tendría que pagarla al Principado de Asturias y consideramos que, bueno, que ya está bien de cargarle con cosas que no le corresponde a este ayuntamiento y por ello vamos a votar en contra. Muchas gracias, Silvia. Sí, bueno, nosotros lo mismo que antes, es decir, es una deuda que hay pendiente, que está reconocida, el campo fue en funcionamiento, se hizo la obra, pues, pues nada, solucionarlo. El matiz que quiere hacer el concejal de Hacienda, me imagino, es decirle a la portavoz del USPC que el campo es municipal y, como tal, al final las deudas y la obra era municipal, aunque se haya conseguido financiación por parte de la Federación Española de Fútbol perdón, la Federación Española de Fútbol y la Edición General de Deportes para hacer a tres partes iguales en el campo de fútbol. No obstante, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Doce. Doce en contra. Tres. Tres, abstenciones, uno. Pasamos al punto décimo segundo, que es la aprobación inicial del reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes a ejercicios cerrados. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, ya lo damos en Comisión Informativa y así consta también en el interventor del Ayuntamiento. Cuando cerramos el ejercicio este año, pues todavía quedaban facturas por parte de los proveedores que habían sido encargadas correctamente el año pasado, habían sido encargadas con el crédito suficiente, pero los proveedores tardaron en entregar las facturas. Nosotros teníamos que cerrar el año pasado dentro del primer trimestre porque hay que hacer la liquidación y enviarla al Estado porque es uno de los requisitos que piden dentro de los requerimientos económicos. Hay un listado de facturas que fueron entregando los proveedores junto también con la factura que hablamos en el punto anterior del orden del día, de los 35.000 euros de HC. Para todas hay crédito. El informe de la interventora explica cómo entraron en el Ayuntamiento después de haber cerrado el año, lo presentaron tarde, pero tenemos que pagar por esas obras o por esos servicios o por esos suministros comprados por parte del Ayuntamiento. Gracias. Luis Solares, cuando desee. Nosotros nos abstenemos. Vale, gracias. María Teresa. Pues según el informe de la secretaria no hay ninguna objeción, nosotros nos vamos a apoyar esta aprobación. Gracias, María Teresa. Silvia, cuando desee. Votaremos a favor. Gracias. Votaremos a favor. Pasamos a votación de este decimosegundo punto. Votos a favor. 15. Abstenciones. Una. No te se encuentran en ninguna. Pasamos al punto décimo tercero, que es la aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del mercado semanal. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bien, esta modificación surge a raíz de un problema que nos encontramos desde el Ayuntamiento hace unos días, es que se dirige a nosotros una pareja, un matrimonio, que gestiona cada uno de los miembros del matrimonio en un puesto del mercadío semanal de Las Vegas y la mujer está embarazada de siete meses y manifestaba que a partir de ahora le iba a ser imposible gestionar el mercado hasta que diera luz y durante los primeros meses del nacimiento del niño o de la niña. Solicita permiso para acceder la gestión de ese puesto en el mercadío semanal a una persona que tiene contratada, que tiene nada de alta en la seguridad social y que cumple con todos los requisitos legales. Entendemos que no hay mayor impedimento para hacerlo. Pongo un contacto con el asesor económico para preparar una resolución que, de alguna manera, encaje administrativamente la aceptación de esta petición de este matrimonio y nos encontramos con la sorpresa que el reglamento que regula el mercado semanal dice que no se puede hacer porque solo se puede ceder la titularidad de los puestos a parientes con primer grado de consanguinidad. Entendemos que nuevamente la realidad va por delante de la administración que carece de sentido coartar y dejar sin esa libertad porque nos encontramos con este caso de que hay una persona que está generando autoempleo. Son, digamos, autónomos tanto él como ella y quieren generar a su vez empleo contratada a otra persona y lo que hacemos es cambiar el reglamento ya que tal y como está ahora el reglamento no se puede acceder a esta petición, lo que hacemos es hacer esta modificación puntual del reglamento para que, previa petición al ayuntamiento y previa autorización del ayuntamiento, las personas titulares de los puestos del mercadillo puedan ceder la titularidad con una justificación y una motivación previamente notificada al ayuntamiento a personas que estén contratadas y que cumplan todos los requisitos legales. Yo creo que es resolver un problema que se nos planteó ahora, que nadie había caído hasta ahora pero que es una cosa que es buena para estas personas y vale para el resto de las personas que regentan puestos en el mercadillo semana. Gracias. 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 Un matiz respecto a la ordenanza fiscal de impuestos de construcciones y a la ordenanza fiscal de la licencia de construcciones. Ambas, entre las dos, entre el puesto de construcción y la licencia de construcción sumaban un 5,5% hasta el año pasado. Gracias. Guiados por los criterios que nos indican del asesor económico en el que nos dice que por la tasa no se puede recaudar más que el coste del servicio, pues encontrábamos en algunos casos que la tasa podría tener una recaudación excesiva y podría dar posibilidad a que un tercero recurriera contra el ayuntamiento esta ordenanza y por extensión todas las ordenanzas. Por eso hemos decidido reducir la licencia de 2,5 a 1,6 y incrementar en ese porcentaje lo que es el impuesto. Lo que el año pasado sumaba 5,5%, este año vuelve a sumar el 5,5%. La carga fiscal sigue siendo la misma pero repartida de manera diferente entre lo que es la licencia y el impuesto. Eso, de alguna manera, como expliqué antes, salvaguarda y da mayor defensa jurídica ante el ayuntamiento, ante las decisiones y los actos que podamos desarrollar. El resto son los precios públicos y las tasas que actualizamos el IPC y el resto de impuestos los congelamos. Gracias. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones. Bueno, el partido rural se va a tener en esta y en todas y cada una de las ordenanzas municipales. Muy bien, muchas gracias. No tengo nada que decir. María Teresa, cuando desee. Sí. Vamos a ver, empezamos con los impuestos cuando se dice que se congelan. Nosotros sí echamos vista atrás. En el año 2011, el impuesto del IBI se aprobó por parte de este ayuntamiento una subida de un 3%. Posteriormente, por una decisión del Gobierno estatal, se sumó un 10%, con lo cual supuso un incremento bastante importante y notable del impuesto del IBI. Fue la razón por la que en el año 2012 dijimos que teníamos que hacer un esfuerzo y bajar ese impuesto, puesto que nos habíamos encontrado con aquel 10% del regalo. Había, además, una partida o una mayor partida por parte de los presupuestos generales del Estado, algo que ahora mismo no podemos valorar porque esta premura a la hora de hacer estas ordenanzas fiscales, no entendemos por qué, pero cuando se hicieron el año pasado ya sabíamos que había un borrador de presupuestos del Estado y que había un incremento para los ayuntamientos. Es seguir con la misma línea, es decir, si partimos del año 2011, 3%, un 10% que no contábamos con ello, creemos que la congelación este año no es suficiente. Nosotros seguimos proponiendo que se rebaje al 0,84 del año 2011. Esta es nuestra propuesta respecto al IBI. Respecto a los vehículos de operación mecánica, la misma propuesta que hicimos el año pasado. Seguimos solicitando una bonificación del 75% de la cuota de impuesto a los cuatro primeros años para todos aquellos vehículos que sean especialmente respetuosos con el medio ambiente. Y también le propusimos el año pasado lo que era un incentivo del 100% en el primer año del 50% para todo lo que fueran pymes y autónomos. Creo que tenemos, afortunadamente, una situación bastante holgada. Las liquidaciones presupuestarias son buena vuestra de ello y creo que podemos hacer un mayor esfuerzo. Y eso es lo que yo pedí al Gobierno. De hecho, cuando nos convocó vía urgencia con esta premura, yo intenté, esperaba que efectivamente se hiciese un esfuerzo un poco mayor. La relación fundamental es lo que me estabas diciendo. Creo que tenemos unos ingresos corrientes que son superiores a los gastos corrientes y, en esta situación de crisis que tenemos, tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor. Gracias, María Teresa. Silvia, cuando desee. Sí. Bueno, general, nos vamos a abstener en todas, excepto en la número 35, que pedimos que se retire el orden del día hasta que haya el informe jurídico que hemos solicitado en el Pleno Ordinario del mes de mayo. Como a día de hoy no hay informe jurídico y el acuerdo de pleno no se está ejecutando, pedimos que se retire y, si no, pues votaremos en contra al número 35 y nos abstenemos en todas las demás. Gracias. Silvia. Enrique. Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar, ya es histórico y desde siempre hemos defendido que, bueno, suban tanto tasas como impuestos. En general, en general, el porcentaje que sube el IPC y demás, por lo tanto, la congelación de impuestos ahora mismo, bueno, pues supondría un pequeño beneficio, por decirlo así, al conjunto de la población, pero en las tasas sí que apoyamos que sea la subida del IPC para mantener el servicio y las condiciones propias de las prestaciones que concedemos a la ciudadanía. Gracias, Enrique. Entonces, vamos, para cerrar con dejar de hacienda. Sí, vamos, si os parece, ¿Puedo pedir voto de Eusebio en general? Sí. ¿Perdón? No, pero el voto Eusebio ya lo salió. ¿Has tenido bien todos? No, Forment. Ah. ¿Y el nuestro movimiento es esto? No. Yo no voy a intervenir más. Pasamos a votación. A ver, podemos ir una a una o lo que está claro es que el Partido Popular se abstiene en todas, que la USPC se abstiene en todas, excepto en la 35, que vota en contra, SOE, Izquierda Unida, votan a todas a favor y Foro vota en contra de todas. Vale. Pasamos. Cállate una cuestión. ¿Qué número es? La Liga de 12. En el punto 33, en la ordenanza 3.52. Pasamos, si les parece, al punto número 37 del orden del día, que es la aprobación definitiva del proyecto de organización del encuentro entre las calles Estebanina y Miguel Hernández de Las Vegas. Sí, bueno. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Medio. Se trata de continuar con el procedimiento iniciado. La aprobación inicial ya se realizó y ahora planteamos la aprobación definitiva según los informes técnicos. abrimos un primer turno de intervenciones. Sí, el Partido Popular se va a abstener, pero independientemente de las resoluciones judiciales que correspondan. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, cuando desee, punto 37. Nosotros, igual que hicimos en la aprobación provisional, dijimos que aquellas cuestiones judiciales que estaban todavía pendientes, vamos a abstenernos hasta que supiésemos el contenido de estas en esa misma línea y seguiremos actuando. Muy bien, muchas gracias. Silvia, cuando desee. Sí, nosotros vamos a votar en contra porque siempre hemos considerado que este proyecto es una chapuza. Nosotros ya teníamos otro proyecto desde el Mesa hacia abajo. No tenemos la seguridad de que este proyecto que se plantea se pueda hacer porque este asunto, como bien decía el portavoz del PP, está en el juzgado y por ello votaremos en contra. Muy bien, muchas gracias, Silvia. ¿Estamos al violista? Nada, no sé. ¿Qué ha unido para cerrar? Nada, no ha unido lo que se ha dicho ya. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva de este proyecto? Nueve. ¿Votos en contra? Tres. Tres. ¿Abstenciones? Cuatro. Pasamos al punto número 38, que es una moción del Grupo Municipal Foro sobre la decisión del Ministerio de Fomento que supone la confirmación de la cancelación de su condición de alta velocidad española, AVE, a la línea León Asturias, además del retraso en la apertura del segundo túnel de la variante de Pajares más allá del año 2018. Tiene la palabra la portavoz del foro de Cresc. Sí, creo que está suficientemente explicado en lo que es la moción que me supongo que tienen todos los grupos políticos aquí representados. Tampoco creo que sea importante o extenderme mucho más en decir que lo importante que puede significar lo que es Asturias en la comunicación. Es evidente que Asturias está peor que el resto de las comunidades en cuanto a comunicaciones y lo que ha hecho ahora mismo el Gobierno de la Nación con esa cancelación de lo que es la línea de alta velocidad y un retraso de lo que es el túnel de la variante de Pajares, pues es la prueba práctica de que Asturias está marginada. Mientras que otras comunidades, como puede ser Galicia, Euskal y León o Castilla, siguen con estas obras adelante, Asturias queda marginada. Con lo que ello supone. En cuanto a comunicaciones, Asturias es tercer mundista y si se lee la argumentación que se da en esta moción presentada, yo diría a los restos de los concejales de esta corporación que por encima de siglas políticas o por encima de argumentos de quién fue la culpa, del señor Zapatero, del señor Rajoy, etc. o si Abad Castos dijo en el año 2012 lo que dijo, yo creo que habría que buscar un punto de cuesta en común. Creo que Asturias está peor que el resto de las comunidades en cuanto a comunicación, eso es evidente. Y cualquier asturiano que se encuentre orgulloso de serlo debería de no resignarse a ese olvido que nos han condenado los gobiernos estatales con independencia, voy a repetir, del signo del que sea. Corbera, además, es un municipio con una fuerte implantación industrial, las comunicaciones son importantísimas, tenemos polégonos industriales, algunos que están en proyecto y el tener una línea de alta velocidad para nosotros es muy importante. Hoy mismo estaba viendo las noticias, decían que el turismo en Asturias había, que me sorprendió bastante, en comparación con otras comunidades, había descendido el sectorismo rural. Yo creo que esas comunicaciones, en el fondo, también tienen algo que ver. Voy a repetir, por encima de partidos políticos, si están de acuerdo conmigo en que Asturias se merecen unas comunicaciones más importantes, además, lo que es el tráfico ferroviario, que creo que es el método más respetuoso con el medio ambiente, pues creo que debemos lanzar la voz contra el gobierno de la acción, contra el gobierno de quien sea, porque Asturias, sinceramente, pienso que nos merece eso. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias, María Teresa. Iniciamos un turno de intervenciones. Luis Solares, cuando desea. Sí, bueno, el Partido Popular está en parte con el discurso de foro, solo en parte, pero va a votar en contra, porque es una discusión prematura e inútil, y por lo tanto no es el momento ni el lugar de su discusión. Por lo tanto, el Partido Popular va a votar en contra. Gracias, Luis. Silvia, cuando desea. Sí, la UCPC, bueno, pues queremos que el AVE llegue a Asturias y por ello vamos a votar a favor, estamos a favor de esta moción. Muy bien, muchas gracias. Enrique. Sí, nosotros vamos a votar en contra por las siguientes razones. Desde la Unidad de Asturias defendemos que la variante de pajares sea de tráfico mixto, viajeros y mercancías, siendo esto fundamental para la competitividad de nuestros puertos y nuestras empresas en particular y de la economía asturiana en general. Que en actualidad no está concebida en España la alta velocidad en el ancho internacional para el transporte de mercancías. Que desde la Unidad de Asturias aceptamos soluciones técnicas que hagan compatible el ancho internacional y el ancho ibérico. Que el transporte exclusivamente para viajeros será, en el caso de Asturias, de dudosa sostenibilidad, habiendo además invertido 3.500 millones de euros en la variante de pajares aún sin finalizar. La posición de la Unidad de Asturias es poder utilizar cuanto antes la infraestructura de la variante y siempre para viajeros y mercancías. Deciros que en esta línea de lo que estamos diciendo ahora mismo, hemos metido en el Principado una propuesta no de ley aprobada en el Principado de la iniciativa nuestra, en la que, bueno, es fecha aquí que está, 20 de 25 de enero de 2013, en la que la proposición no de ley, en el punto 2, decimos que la Junta General de Principado de Asturias, digo, repito, y está aprobada en el Parlamento Regional, insta asimismo al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de la Nación a fin de requerirle que en el mismo plazo remita las soluciones técnicas que se tengan previstas habilitar para garantizar la compatibilidad entre la alta velocidad y la prestación del resto de servicios de transporte ferroviario dentro de nuestra comunidad autónoma como entre esta y la meseta, es decir, la comunidad autónoma nuestra y en relación con la meseta. No es compatible la moción para nosotros, no es compatible la moción de foro con lo que defendemos. Nosotros queremos definir el modelo que quede perfectamente claro y nítido, y además estamos hablando también de los distintos anchos, de vía que hay, y esa es la posición de Izquierda Unida a nivel regional, y por lo tanto es la posición de Izquierda Unida a nivel local, de grupo principal. Gracias, Enrique, portavoz socialista. Sí, es que diferenciar lo que es un debate sobre el tema de las infraestructuras, pero en concreto en lo que es el AVE, una cosa es que llegue a Puebla de Elena o incluso a Oviedo, y otra cosa es el punto B del tercero, apartado B del tercer punto, en el que se solicita la aprobación urgente de los estudios informativos y posterior de los proyectos para licitar las obras de acondicionamiento de línea AVE del tramo Puebla de Elena-Oviedo-Gijón-Avilés. Eso significa que el tramo Gijón-Avilés llegaría a la estación de Cancienes, según los últimos bocetos y según los últimos trazados que tenía aprobado el Ministerio de Fomento, partiendo literalmente por dos, el valle por Tagojo y por el Portón, abriendo una herida, si cabe, más grande de la que en su día podría haber abierto el trazado de la S3. En su día estuvimos en contra de que el trazado pasase, cualquiera de los trazados de la autovía pasase por Corbera, ahora estamos en contra de que cualquiera de los trazados del AVE pase por Corbera y lo atraviese y lo parta por la mitad. Decimos que la herida sería más grande que el trazado de la S3 y por lo tanto estamos en contra porque iríamos en contra de los intereses de este consejo que bastantes infraestructuras de rechazo estamos soportando, que llegue el AVE a Oviedo y que desde Oviedo en AVE hasta Avilés serían 23-24 minutos y en tren de cercanías directos serían 28-29 minutos. Estamos hablando de 4 minutos, 5 a lo sumo, una inversión multimillonaria como la que vimos ahora para el tramo del AVE Madrid-Alicante que para 50 minutos de trayecto de ahorro se invirtieron 1.900 millones de euros. En épocas de Bonalza se podrían permitir a lo mejor esas cuestiones, ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos a la hora de seleccionar las inversiones y por lo tanto vamos a votar en contra pero principalmente porque defendemos la integridad física, territorial del municipio de Corbera porque el AVE, como se plantea en esta moción, partirían 2 el Valle de Solís por la zona de Taujo y de Solís. Gracias, Iván. María Teresa, cuando desee. Sí, creo que las posturas han quedado suficientemente claras y quedo con lo mismo que dije anteriormente. Votamos y ya está. Pasamos a votaciones. Votos a favor de la moción. ¿Votos a favor de la moción 6? ¿Votos en contra? 10. Pasamos al punto noveno, que es la moción de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español sobre el apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Tiene la palabra el portavoz Izquierda Unida, Enrique. Sí, bueno, me imagino que todos los concejales y concejales habréis leído la moción y, bueno, deciros, bueno, básicamente que después de prácticamente 77 años de que se hizo el lanzamiento militar que derrocó al gobierno legítimo de la República e instaló el régimen totalitario basado en la persecución y en la declaración física de los defensores de la libertad de la justicia y de los derechos de las personas decirle que a pesar de todo ello y a pesar de la ley de memoria histórica a pesar de bueno, de la necesidad de la rehabilitación de aquellos miles de víctimas que que cayeron defendiendo el poder legítimo en España en España se ha producido un hecho de paralización de hecho de todo el procedimiento primero por la vía judicial bueno, pues apartando incriminando apartando a Garzón y apartando en fin todo lo que todo todo relacionado paralizando desde los ayuntamientos en muchos casos todo relacionado con la memoria histórica y que por fin este el Estado español no se ha personado de manera definitiva en contra de ese levantamiento y lo que supuso era los miles de personas que murieron en defensa de la democracia y de la libertad y del poder constituido legalmente y entonces bueno resulta que ahora se ha iniciado alguien que lo ha iniciado es decir la propia Argentina desde Argentina se ha iniciado el procedimiento porque no prescriben los 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 delitos de la humanidad no prescriben y por lo tanto desde cualquier sitio desde cualquier país se podía comenzar a enjuiciar estos crímenes de la misma manera que en su día desde este país se enjuició al régimen militar argentino y tuvieron que venir a declarar aquí pues viniera la compañía entonces bueno básicamente lo que en esta línea del compromiso pedimos al Ayuntamiento de Corvera que manifieste su apoyo y adhesión a la querella que es a la querella 45.091 del juzgado número 1 de Buenos Aires de la República Argentina que lleva delante la magistrada María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conjugación de los derechos humanos durante el franquismo asimismo nos animamos a la ciudadanía a apoyar la querella contra los crímenes del franquismo básicamente ese es el tema muy bien gracias Enrique pasamos abrimos un turno de intervenciones Luis Solares cuando desee si bueno que estemos preocupados en este momento de lo que pasa en Argentina nos da una imagen fiel de lo que nos ocupa en este momento en los partidos de la oposición por lo tanto por todo ello el Partido Popular va a votar en contra gracias gracias Luis María Teresa cuando desee si vamos a ver no me choca es la tónica habitual es decir el portavoz que ponida suele ser bastante escueto en lo que son los temas municipales sin embargo en este tipo de emociones es cuando se puede se suele extender más yo el que se me pida el apoyar una querella tengo que tener la querella yo no sé los términos de esa querella solicitar un pleno un apoyo sin saber en qué condiciones jurídicas en qué fundamentos se está haciendo pues me parece que es un poco atrevido no me voy a extender mucho más porque creo que es un tema no que es importante pero que no tenga digo que no es que no sea importante pero pienso que hay otros temas en este ayuntamiento que dedicaría mucho más tiempo nos hemos ventilado llevamos en tres cuartos en tres cuartos de hora treinta y no sé cuántos puntos del día sinceramente pues esto me parece que no merece mucho más y máximo cuando lo que hacen es una exposición sesgada es que yo me hubiese gustado tener por lo menos un desarrollo más alto de la querella para poder tener un renunciamiento más exacto y ante esto lo que vamos a hacer mi grupo es estar en ambos estamos totalmente de acuerdo con la portavoz de foro nos gustaría tener la querella porque no tenemos conocimiento de ella y si esa querella se dirige contra alguna persona represora viva y está en condiciones de ser juzgada no nos parece mal pero como no estamos seguros de ello nos vamos a abstener Muy bien muchas gracias Silvia portavoz socialista Vamos a votar a favor porque la presentamos conjuntamente vamos a votar a favor y la presentamos el 18 de julio 77 años después del golpe de estado aquí parece que ese señor bajito del ferrol que estuvo 39 años gobernando en este estado en este calismo porque eran unas elecciones y lo que hizo fue un golpe de estado encontrado con una democracia exactamente igual que la que ahora entonces por lo tanto condenar una sublevación militar condenar una dictadura que se deriva de ese golpe de estado y apoyar una querella que yo no sabía y tienen interés en consultar la querella consultarla por interés ningún problema lo que hace parte es un pronunciamiento político de condenar un golpe de estado condenar condenar una dictadura y apoyar a algo que quedó tapado aquí en este país en la transición que fue un proceso digno de alabar por todos pero una cosa es el consenso y el espíritu de la transición y otra cosa es olvidar y dejar de un lado debidos que son crímenes que como bien dice la moción son de esa humanidad no prescriben y aparte no prescribir no deben olvidarse y no deben perdonarse si hay alguien todavía que tiene que pagar por ello que pague pero lo que no sabemos es si no lo hay porque todavía no ha sido juzgado que se tapó en eso que se conoció como transición y yo creo que esta es una asignatura pendiente de España como país independientemente del partido político que sea es una asignatura pendiente de España como país de todos los demócratas despacio gracias Iván sí bueno no nada básicamente es decir el tema de que si hay todavía alguien vivo no hay alguien vivo nosotros lo que lo que queremos es que se juzguen los que no es el franquismo y lógicamente se le aplicará a aquel que todavía esté activo y al que no esté pues no está nada pero es que es algo que no se ha hecho es algo que no se ha hecho después de 77 años de levantamiento militar ese es el problema nada más pasamos a votaciones votos a favor de la moción nueve votos en contra uno abstenciones seis pasamos al punto número 40 que es la moción del grupo municipal izquierda unida solicitando la dimisión del gobierno de la nación tiene la palabra el portavoz de izquierda unida sí bueno esto es en sintonía con la situación que estamos viviendo en la actualidad con dos frentes claros bueno dos frentes que están de debate en la sociedad y resulta pues de necesidad el bueno el abordarlo y empezar a plantear ya que este gobierno dos cuestiones con respecto a este gobierno primero que este gobierno no está cumpliendo absolutamente nada de su programa electoral de su programa electoral que este gobierno no solamente no está cumpliendo su programa electoral sino que está haciendo todo lo contrario que este gobierno se está cebando con los sectores con los sectores de menos recursos de la población con los sectores más castigados de la población y que este gobierno en definitiva está defendiendo los intereses fundamentales de los intereses de los en por un lado de la iglesia con respecto a todos los aspectos de libertades y demás con respecto a lo económico los intereses fundamentalmente de la banca y están los apoyos y demás y luego también otra cuestión que ya ha venido a esto ya lo habíamos dicho en su día habíamos presentado una moción en su día solo y exclusivamente un poco con lo que estaba haciendo el gobierno en su momento a lo que tenemos que sumar también la actual situación con respecto pues a la a la supuesta o financiación ilegal del Partido Popular con respecto a todo todo que está saliendo actualmente con el escándalo que está significando pues bueno pues los los sobresueldos la corrupción en definitiva y bueno por esa por esa razón hemos tomado la decisión a nivel de Izquierda Unida Federal de presentar en aquellos ayuntamientos en los que estemos en aquellos sitios donde estemos en aquellos parlamentos en todos los sitios en las que tengamos representación y la que no tengamos invitar a las que a los que sí puedan apoyarla el pedir la dimisión de el gobierno de Mariano Rajoy y de su gobierno y la convocatoria de elecciones de elecciones que garantice un nuevo gobierno con un programa de verdad con un programa que con un programa que al menos esté si esté o no esté de acuerdo con él se cumpla y no se haga todo lo contrario de lo que se dijo en las elecciones la situación en la que estamos ahora mismo es en líneas maestras esa es la esa es la propuesta y bueno pues en definitiva buscamos esa transparencia quiero recordar que recientemente en Egipto ha habido un levantamiento militar contra un poder legalmente constituido por no cumplir por no cumplir con el compromiso electoral que había conseguido con los ciudadanos lógicamente nosotros lamentamos no condenamos ese levantamiento militar estamos totalmente en contra de la intervención de los militares en sí mismo pero quiero decir la doble moral con que se miden todas las cosas todas las cuestiones aquí tenemos un gobierno que no está cumpliendo absolutamente nada de lo que hay y todavía pues a través de los medios de comunicación a través de la confusión a través de la propaganda que intentan hacer ver que bueno que no les queda más remedio que la única salida que tienen cuando estamos viendo que son a los sectores realmente realmente más oprimidos con los que menos recursos tienen con los que están cebando estamos hablando de que hay hambre en este país estamos hablando de bueno viene lo que me parece prácticamente en el texto que lo habéis leído todos gracias Enrique abrimos un primer turno de intervenciones tiene la palabra el portavoz del partido popular si bueno cuando los comunistas meten mociones conjuntas son más o menos a veces coherentes pero la verdad es que cuando se disparan solos o sea y para mesiar y no chargotas vamos a ver en el supuesto cierto en el supuesto cierto que la oposición que la oposición de Corvera meta una moción pidiendo la reprobación y exigiendo la dimisión del portavoz comunista por prevaricación cierta me gustaría saber en estos momentos en estos momentos su postura en vez de entretenerse con políticas demagógicas que le son desconocidas a lo demás por otra parte con la que está viviendo en Corvera nos quiere entretener con las milongas del gobierno central me gustaría saber para mi segunda intervención su postura porque es importante no solo para mí sino también para los ciudadanos de Corvera su postura y que nos diga más o menos que nosotros nos enteremos de cuál es su decisión muchas gracias muchas gracias tiene la palabra María Teresa cuando desee tiene ahí el jefe de tribu sí le gustaría decir señor Bueno que las funciones saben cuál es mi postura intento siempre ser un poco pragmática no solo práctica a mí lo mire todo lo que están tomando estos plenos no me gusta en absoluto he hecho de menos aquellos plenos en los que se debatían incluso eran acalorados pero quien modere quien dirige el pleno es competencia del alcalde con lo cual acató sus órdenes esto es un poco igual es decir el único que puede convocar elecciones en este país es el presidente del gobierno y todos estos lunes al sol yo los veo pues un poco insignificantes si ustedes están quieren de verdad acabar con el señor Rajoy lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura porque lo demás esto para qué vale es que yo no entiendo pudiendo conceder con usted en lo que es la base que todo gobierno que no respeta el programa pero para quiero decir esto es doblegado de cumplimiento para todos los bandos no solamente para la derecha el centro sino la izquierda entonces todo el gobierno que no respete su compromiso con los ciudadanos debe de irse de esa premisa coerce con usted pero para ello para obligar a hacerlo si no está la moción de censura ¿ustedes aquí en plantilla tienen mayoría suficiente? plantéenla ¿que no la tienen? esto no vale para nada porque el único que tiene capacidad para dimitir o convocar elecciones es el señor Rajoy y creo y creo que no va por ahí entonces nosotros los vamos a extender porque no sé para qué sirve esto en realidad no entiendo para qué sirve aunque coincidiendo voy a repetirme que cualquier dirigente que no cumpla el programa tendría que marcharse pero de propia iniciativa no que lo obligase tendría que marcharse gracias María César Silvia cuando desee sí bien para que el señor Enrique Bueno esté legitimado para pedir la dimisión de cualquier gobierno debería de leerse y aplicarse el código de compromisos políticos y éticos de los cargos públicos y de dirección de Izquierda Unida que tiene en vigor desde el 16 de diciembre del 2006 y que en su apartado 8 dice textualmente los militantes y o cargos públicos de Izquierda Unida imputados por un juez o magistrado procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción prevaricación con fines de lucro tráfico de influencias enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados malversación y apropiación de caudales públicos cohecho racismo xenofobia homofobia o violencia de género cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de Izquierda Unida a nivel estatal autonómico o local si lo estuvieran con lo cual por todo ello bueno pues no vamos a apoyar esta moción y nos vamos a abstener muy bien muchas gracias Silvia portavoz socialista cuando ese nosotros vamos a a votar a favor porque se trata de manifestar una opinión libremente como un país de democracia se puede se puede hacer y vamos a votar vamos a votar a favor de solicitar la dimisión mañana comparece mañana no el miércoles de jueves comparece el presidente del gobierno de todos los españoles no comparece a petición propia sino que los grupos de la oposición le llevan al parlamento arrastrado por los papeles y por los sms de Bárcenas y nos encontramos con un gobierno que incumple de su programa que eso en sí ya es grave es una estafa electoral en toda regla pero es que luego también nos estamos encontrando asombrados como para llegar a incumplir el programa se financió ilegalmente y llegó al poder de una manera ilegal con dinero sucio y eso es lo que estamos haciendo aquí es un gobierno indigno de representar a todos los españoles y por eso pedimos la dimisión estamos en nuestro legítimo derecho de pedirlo independientemente de tener mayorías o no para ello somos españoles estamos en libertad y democráticamente podemos alzar la voz como la estamos alzando ahora de una manera correcta pero también firme para pedir la dimisión de un gobierno porque creemos que no cumple su programa electoral y además ha utilizado dinero sucio y dinero ilegal para llevar al poder esa es nuestra opinión puede ser correcta puede ser compartida puede ser criticada pero eso no es legítima para pedir la dimisión del gobierno gracias Iván tiene la palabra el portavoz si bueno nada más ratificarme lo que he dicho con respecto a los motivos y las razones por las cuales pedimos la dimisión con incumplimiento de la política de la política del compromiso electoral que tenía con los ciudadanos por la protección descarada a los intereses del capital de los que más tienen por la represión que se está ejerciendo contra aquellos que sin vivienda y aquellos que la represión que se está ejerciendo sobre ciudadanos en general y sobre todo la represión desde el punto de vista económico y de recortes y luego además y todo además que han planteado por ahí los portavoces los portavoces los que han hablado hoy en nombre de los grupos de decirles que bueno todo está en sede judicial no tengo absolutamente nada que decir y al menos hay una cosa que tenemos claro y que la unidad tiene un código ético nada más si Izquierda Unida tiene un código ético y Izquierda Unida no ha dicho absolutamente nada con respecto a la situación actual que hay simplemente es que en estos instantes Izquierda Unida no considera lo que hay ahora mismo planteado como esa condición nada más gracias habiendo en este ayuntamiento bastantes imputados por cosas por cuestiones diferentes que ya digo que como no tienen el código ético no se les puede decir absolutamente nada porque como no tienen el código ético para qué les van a preguntar nosotros también no lo tenemos y podemos discutirlo nada más abrimos un segundo doctor si bueno hay más gente imputada pero no es lo mismo estar imputado por llamar mentiroso al señor que se le pueden llevar muchas más cosas a la gente mentirosa pero perfectamente se le pueden llevar muchas más cosas que estar imputado por prevaricación y cada día que pasa va a estar usted más imputado no se preocupe que no crea usted que usted es un prevaricador y un mentiroso convulsivo no crea que va a quedar impune no se le ocurra a usted ni a Izquierda Unida que lo defienda que dice usted que tiene un código ético Izquierda Unida tiene el mismo código ético que tiene usted tiene ahí un pueblo en Andalucía que la alcaldesa metió a la madre a la suegra a la hija que está estudiando en Irlanda y al padre y a la madre que me parió tienen el mismo código ético usted y luego se les llena la boca hablando de los demás están ustedes muy buenos para hablar de nadie y le vuelvo a llamar revaricador y mentiroso y no crea que va a quedar impune por nada del mundo y por muchos juicios y muchas demandas que mete usted ya no mete miedo ni a los niños hay una cosa bien clara si limite el gobierno de España ¿quién puede quedar gobernando España? ¿prevaricadores como usted? hombre es lo que me faltaba dice el Partido Socialista que es de derecho sí, sí, de derecho claro, todos tenemos derecho pero siempre vemos la paja en el ojo ajeno porque resulta que el Partido Popular fue con financiación ilegal de financiación ilegal no vamos a hablar de financiación y de los 1200 millones de los seres de esos nitocalos no vamos a hablar de nada o sea que estamos todos buenos para callar los unos de los otros porque corruptos los hay en todos los lados ahora si esa es una una actuación política destinada a derrumbar a un presidente bien si con eso lo conseguís creo que no lo vais a conseguir o sea no solo lo creo sino que os lo afirmo que no lo vais a conseguir pero bueno si ese es vuestro camino me parece muy bien muchas gracias María Teresa si debo intervenir pero viendo la luz en el concejal de organismo como dijo que había más concejales que estaban imputados en esta en esta corporación pues como que que tengo que sentirme pues alegada tengo que defenderme vamos a ver señor bueno fíjese que yo en todo este en este diálogo que hemos tenido hoy en pleno he intentado bueno pues no acudir al argumento fácil pero es que usted me lo ha puesto bueno pues muy a huevo y no me gusta la expresión y a mí estos días me han llamado de extrema derecha me han dicho que tengo que dar dinero a una empresa que está en los juzgados quiero decir me han puesto a parir de un burro y no he hecho lo que ha hecho usted he sido de los tribunales y por eso estoy imputada porque usted para tapar no sé qué cosas ha dicho que tengo que estar imputada pero nadie me ha imputado ni por prevaricación ni por cohecho ni por nada de nada yo me meto con usted digo que usted me ha imputado a mí por lo que era un diálogo político yo estoy poniendo los casos de los ataques que estoy sufriendo estos días y estoy aquí y no se me ocurre ir a los tribunales a decir ampáreme porque pienso que los tribunales señor bueno están para cosas serias no para estas tonterías pero usted lo ha hecho pero estoy imputada porque usted ha querido es muy distinto del caso de Árgenas es muy distinto de la financiación ilegal de esos temas no confundamos los términos señor bueno me parece que hay que ser un poco un poco un poco elegante si simplemente decir que bueno que el código ético de Izquierda Unida como muy bien dice su título afecta a los cargos de Izquierda Unida por lo menos de mi partido estamos hablando de la dimisión del gobierno ¿verdad? sí ¿no? sí el punto moción de la dimisión del gobierno código ético imputados con imputados estamos hablando de la dimisión pues vamos a decir lo mismo y nos legitima y todos los partidos políticos tienen su historia uno la tenemos más más larga más profunda en el tiempo de un partido político creado en 1879 como es el Partido Socialista con sus errores con sus aciertos con muchos errores con muchos aciertos y los errores que se haya podido cometer en el Partido Socialista no inhabilitan para que hoy alcemos la voz contra los que pensemos que cometen que cometen errores y por eso alzamos la voz contra este gobierno sin más y además no sé por qué molesta al Partido Popular yo lo entiendo hace lo que tiene que hacer su papel porque hay militantes simpatizantes y votantes del Partido Popular que también le gustaría que este gobierno dimitiera y que este presidente dimitiera porque a los primeros que ha decepcionado y a los primeros que ha engañado es a los votantes del Partido Popular simplemente eso los errores o aciertos del Partido Socialista en otras épocas o en otros territorios es otro debate que podríamos hablar de ello sin ningún problema pero ahora estamos hablando de solicitar la dimisión de un gobierno de España y decimos que pedimos la dimisión porque incumple su programa electoral incumple su programa electoral y ya va para cerca de dos años gobernando incumple su programa electoral y estamos viendo que se ha financiado supuestamente de manera ilegal con dinero sucio con dinero en B entonces entendemos que eso deslicitima al gobierno para seguir gobernando y pedimos que dimita sin más y este era el asunto del orden del día Gracias Iván para cerrar tiene la palabra el portavoz el ponente de la moción Bueno, ya está dicho todo realmente la moción está clara he contestado una cuestión que había que contestar sin más y ya está todo por mi parte planteada la cuestión política no se debe seguir con este gobierno no se puede hacer una moción de censura porque no se puede tirar como una moción de censura si se podría tirar como una moción de censura se estaría trabajando tiene mayoría absoluta por lo tanto la rechazarían los diputados del Partido Popular en masa rechazarían y no se podría tirar por entonces hay que buscar una posibilidad que es esta y entre otras entre otras las que hay de presionar y forzar para que la población y aquellos incluso los que nosotros representamos en Corvera que representamos prácticamente 17.000 habitantes el conjunto de la corporación lógicamente bueno pues hacerles llegar que también pues ellos en cierta medida en cierta medida no seguro son sufridores de las actuales políticas del gobierno y por lo tanto es de interés general para la población de Corvera el planteamiento de la moción que estamos haciendo nada más pasamos pasamos a votación votos a favor de la moción 9 votos en contra 1 abstenciones 6 pasamos como les decía al inicio de esta sesión ordinaria al punto número 41 del orden del día que es una moción del grupo municipal instando a cogerse para que las tarifas propuestas sean ratificadas por cada ayuntamiento en la junta general de accionistas de cogerse tiene la palabra la ponente María Teresa la de ustedes me parece que hay un error de transcripción la he visto ahora en el primer párrafo en vez de ser 56 euros por tonelada que no se se aparece la mía sí es 17 es un error de transcripción no acepta para nada lo que es la esencia de la moción ¿ese está bien? vale es que la mía la tenía el duro bueno lo que quisiera primero decir es que lamento profundamente que en el pleno de junio esta moción no fuese tratada pero gracias al apoyo o al no apoyo en este caso del PSOE no se pudo ni siquiera debatir recuerdo unas palabras del alcalde José Luis Vega no sé en qué pleno fue cuando me pedía un poco de seriedad en este tema y yo me acuerdo que le dije que era de los temas que más me preocupaba en esta legislatura que era la incineradora entonces tengo que confesarle señor alcalde que creo que es la materia que más horas de mi trabajo y de mi esfuerzo me está llevando porque me encantaría buscar la forma de parar lo que es un empecinamiento por parte de su gobierno que es la construcción de la incineradora no por nada sino porque lo voy a tener a la OE hoy todavía me parece que en la en la boda de Avilés lo de la sentencia judicial que desmantelaba lo que era la propia condición de este aquí y uno de los argumentos que se esgrimían era la cercanía a una zona de población tan importante y yo pensaba en el generador que nos van a poner aquí en la zona central de Asturias donde existe pues el mayor núcleo poblacional posiblemente de Asturias ¿qué tiene que ver esto con las tarifas de cogerse? me van a decir pues todo porque yo estoy convencida y estoy segura de lo que voy a decir hoy aquí usted ya lo sabe señor Vega porque mi compañero de Foro Gijón Ferrando Couto así lo dijo en la última sesión la subida de tarifas no tiene más que un objetivo y es el financiar la construcción de esa macro incineradora la única forma o la forma que hemos visto de echar atrás pues esta subida que desde hace años se está haciendo de manera paulatina es acudir me acuerdo que en el pleno pasado dije que se estaban incumpliendo los estatutos yo casi debería haber dicho que se estaba incumpliendo la constitución porque lo que se está haciendo es arrancar de una manera expresa lo que es la autonomía municipal no puedo entender que una subida de tarifas se haga obligatoria para 78 municipios y que esos municipios no tengan la opción de tomar esa decisión sé que la comisión delegada en la que usted estaba votó a favor de esa subida a igual que sus compañeros de Avilés y a igual que sus compañeros de Navia votaron en contra Oviedo votó en contra Chijón y votó en contra Grau en cualquier caso los seis municipios no son representativos de los 78 que componen el mapa asturiano y si esa subida obliga a todos lo que pedimos simplemente es que la junta de cogerse en la que estén representados los 78 municipios tenga la opción de decidir si se sube o no se sube esas tarifas y usted cuando vaya ahí en este caso con el alcalde de Correra tenga que votar en el sentido que salga de este pleno dije una vez que usted me contradijo que cuando estaba ahí no representaba a Correra sino al Partido Socialista o algo así yo no disculpo con usted está confundiendo la junta de accionistas con el consejo de administración en la junta de accionistas obviamente represento al igual que Enrique Bueno al ayuntamiento de Correra en el consejo de administración no represento a quienes a quienes me nombraron bueno pues yo quiero que el voto que salga de Correra que se ha tomado en el pleno y el representante que vaya acate la decisión de este pleno y que los ayuntamientos tengan la posibilidad en esa junta general de ratificar esa subida de tarifas que hasta ahora simplemente se les ha informado que no confundamos la subida de tarifas con las cuentas del consistorio de cogerse es otro tema distinto digo el epígrafe de aprobar la subida de tarifas y voy a repetir señor Vega me consta que mañana Fernando Couto en la última vez que se han reunido han ido bueno pues por esta comentación y debo decirle que siguiera mi partido en esta tesitura simplemente es eso creo que los ayuntamientos tienen que tener la potestad de decidir por sí mismos nada más creo que está la suficientemente clara la voz muy bien muchas gracias María Teresa tiene la palabra Luis Olares cuando es bueno el Partido Popular no tiene ningún problema en apoyar esta moción si es positiva para los ciudadanos en general por lo tanto la apoyamos gracias Luis Silvia cuando desee si estamos totalmente de acuerdo a favor porque bueno repercute directamente en el bolso de nuestros ciudadanos muy bien muchas gracias Silvia yo lo que quisiera saber es antes de decirnos que postura doctor foro en la aprobación de las cuentas en el cual venía incluido todo esto en cogerse cuando se sometieron a la aprobación en la asamblea general de bueno en la que estamos representados todos los ayuntamientos con sus respectivos concejales antes de entrar en el tema en el consejo de administración en la comisión delegada de diciembre de 2011 votó a favor en la junta de accionistas de 2012 votó a favor en la comisión delegada de 2012 votó en contra en la junta de accionistas de 2013 votó en contra no sé si está aclarado o si quiere que haga una expresión en ese comentario no, bueno yo preguntaba a ti me contesto tal pero bueno sí, en cualquier caso independientemente de la mira usted señor bueno yo no voy a ir a defender mi partido aquí casi le voy a decir yo quiero saber todos los datos hago que usted perfectamente vuelve y me convence de ello aún así quiero decirle que esa decisión vamos a votación del año 2011 y también lo defendió mi compañero hubo dos hechos significativos en el año 2012 que hacen revisar esa decisión señor bueno la ley de estabilidad hay que tenerse en cuenta y lo que es la administración la ley de reforma de la ley de local también hay que tenerse en cuenta es decir no podemos obligar a los ayuntamientos hacer una subida porque cada ayuntamiento tiene una tesitura distinta correr afortunadamente estamos bien pero hay municipios en los que no se siguen entonces bueno no se trata de decir que no hace un partido sino lo que es mejor para en este caso y permitan ese atrevimiento para la autonomía municipal que es un derecho que tenemos para finalizar este primer turno de intervenciones tiene la palabra el portavoz socialista y al otro punto en el que es bueno y lo contestó el el alcalde y matizó la portavoz de de Foro en un momento en el que no tenía gusto de la parada porque tal vez tenía un portavoz de izquierda pero bueno aquí guardamos silencio a los demás porque no se diga nada Foro votó a favor en diciembre del 2011 para el año 2012 lo que ahora vota en contra y lo único que cambió de verdad no es la ley de estabilidad presupuestaria para que hace alusión Foro lo único que cambió es que Foro dejó de gobernar esta región y cuando gobernaba le valía y cuando no gobernaba no le valía porque vamos al jaleo permanente y a la crispación permanente y estamos hablando de una subida que se había pactado por todos los ayuntamientos desde hace más de 10 años de ir escalonadamente subiendo un 10% el precio de tonelada que estamos hablando de 15 euros que viene a ser lo que una tonelada genera una familia de 3 miembros estamos hablando por lo tanto de una subida de 0,12 céntimos por cada familia al mes ese es el incremento ese es la subida en cualquier caso eso es de lo que estamos hablando y a partir de ahí todos los ayuntamientos tenemos independencia para establecer nuestros precios públicos en nuestras tasas hoy lo hemos aprobado el punto 20 del orden del día de hoy era la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basura y por lo tanto hemos aprobado lo que entendíamos que teníamos que aprobar en función de los criterios de cada grupo político que haya que haya no metido pero la moción dice eso que se consulte para aprobar las subidas aquí lo hacemos cada ayuntamiento fija su tasa estamos hablando de una subida de 12 céntimos al mes por familia y da algo que fue aprobado por todos los ayuntamientos de Asturias hace 10 años para ir escardonadamente en el tiempo y algo que fue en el 2011 cuando gobernaba votaba a favor y ahora que está en la posición votando por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de esta movida tiene la palabra la ponente cuando desee María Teresa sí resulta sorprendente que alguien acusa mi partido de crispación repito extrema derecha raposa y amiga de los de los mafiosos caray foro desde luego que es por mucho la política mire usted lo voy a decir que se lea usted una entrevista que concedió su consejera el comercio día 13 de marzo 2013 lo que más me duela es que engañe es decir la subida que va a suponer a los vecinos lo que nos va a costar el tratamiento de residuos no es como usted dice ahora mismo está en 17 euros por tonelada y su propia consejera ha dicho que va a pasar 81 euros por tonelada eso es un incremento de 470% pero es que no lo he dicho yo consultenlo eso está ahí repito el comercio 13 de marzo del año 2013 entonces mírenlo por lo que es la economía de los ciudadanos sin contar igualmente sin entrar a debatir qué es lo que está haciendo Cogersa con esos depósitos millonarios que tiene Iberbank que también me consta que Fernando Couto les ha dicho o va a proponerles que los intereses que están generando los depósitos se van para pelear la deuda y los esfuerzos que están haciendo los ayuntamientos para pagar esta tasa esto no tiene más que una verdad hay un impresionamiento por parte de este gobierno de colocar esta incineradora y ese es el negocio que está y esa subida de tarifas está en esa de tasas está en esa en esa política vuelvo a repetir que aquí lo que está en juego es la autonomía en este caso del ayuntamiento de Corvera y vuelvo a repetir lo mismo si nos suben Cogersa el precio quiero que mi ayuntamiento decida y mi representante en esa junta acate lo que este pleno diga ni más ni menos Muy bien si no hay más turnos de intervención pasamos Sí, sí Abrimos un segundo turno de intervención Solárez va a intervenir Grupo USPC Así que cuando Sí vamos a ver nosotros bueno lógicamente hemos estado estudiando esta esta moción las preguntas que hicimos no era una pregunta baladí era una pregunta que venía pues en la línea de saber exactamente la posición que habían mantenido los concejales de foro en la en la en la junta en la junta de accionistas en la que estamos pues representantes de todos los ayuntamientos y además que se habían mantenido pregunto qué postura sabíamos la que habían mantenido en los presupuestos de 2012 que se habían abstenido en los presupuestos en la subida en los presupuestos de 2012 se habían abstenido y en esta otra nos confirman algo que también ya tenemos conocimiento pero que queríamos que nos lo dijera que estén han votado en contra bien hay aquí un concepto que es erróneo es decir algo que no que no se hizo entonces porque no se podía hacer por la composición propia que había en la en la en la en la junta de de cogerse pero hay una cuestión que aquí que hay que es de fondo que es estar que el sentido del voto del ayuntamiento de Corvera en la junta de cogerse venga determinado por la decisión que democráticamente sea tomada en el pleno de este ayuntamiento debaténdose y adoptándose de acuerdo que proceda en el seno del mismo y también dice instar a cogerse al objeto de que como que la junta de de dicho organismo para que las tarifas propuestas sean ratificadas por cada ayuntamiento a través de sus representantes en la junta de cogerse la posición nuestra debería ser en este instante abstenernos porque entendemos entendemos que esto está jugando cada año con una cuestión diferente pero no lo vamos a hacer no nos vamos sí que cada año están jugando con una cuestión diferente en las del 2012 se abstienen en las del 2013 votan en contra entonces bien yo entiendo que bueno cada uno puede hacer las evaluaciones que pueden hacer y demás y decía que que la la inclinación natural y normal nuestra en principio era bueno pues podíamos abstenernos pero no creemos que en estos instantes se quiera confundir todo el trabajo que ha hecho Izquierda Unida desde hace un montón de años por parar la construcción de la incineradora por buscar una alternativa diferente a la incineración al igual que en su día nos opusimos a la instalación de ESVI en Corvera precisamente por lo que por lo que significaba el único grupo municipal que se opuso a la instalación de ESVI en aquel entonces en Corvera y por lo tanto vamos a la decisión que vamos a tomar yo he hecho unas consultas también con respecto a este tema vamos a apoyar la moción de cesura digo perdón la moción de cesura la moción presentada aún a saliendas de que hay cuestiones aquí de dudosa interpretación pero lo que no queremos de ninguna de las maneras es que se juegue con nuestra posición con respecto a la incineradora y con respecto a la claridad que tenemos con respecto a ese tema en su día ya mandamos una notificación vamos aprobamos en este pleno el recurrir las en su día el informe previo que habían planteado precisamente uno de los puntos que traía es porque en el fondo de todo se está buscando la construcción de la incineradora como último recurso cuestiones que nosotros estamos en contra también quiero aprovechar para decir que hemos estado viendo y hemos estado viajando y viendo vamos hemos ido a ver experiencias concretamente experiencia en Riva Madrid de un tratamiento de residuos muchísimo menos contaminante que este con muchísimo más económico con autonomía para 80.000 ciudadanos que se residen allí y que estamos trabajando en la línea de buscar alternativas para plantear a la obsesión que se tiene por encantar el cenero a toda costa para plantear alternativas mejores para la salud de los corberanos nada más si les parece pasamos a votación votos a favor de la moción votos en contra 6 bien pasamos al capítulo de robos y preguntas Luis Solares cuando sí mira aprovechando aprovechando los de ir a Madrid y no ir a Madrid en aquel viaje que hizo que hizo don Fijal que no vino a un pleno aquel viaje que era oficial o era de Izquierda Unida oficial del ayuntamiento o era de cuando lo vino el señor si te refieres a que si cobró dietas o no si era oficial del ayuntamiento o era de Izquierda Unida no lo puedes explicar a él si no lo puedes explicar no le debo ninguna explicación a ese señor simplemente viajo cuando quiero donde quiero y voy en la condición que quiero nada más ah pagándolo efectivamente lógicamente algún ruego alguna pregunta más grupo popular María Teresa cuando desee vamos a ver esto por el registro una queja una petición por parte de DIFAC en relación con el centro de salud de Trasona la dificultad que tienen para acceder a lo que es el ascensor no sé si si se ha hecho alguna gestión en este sentido si se ha dado un resultado y si hay que saber cómo está este tema esa esa solitud DIFAC la enviamos sespa de la consejería de sanidad y sé que estuvieron reunidos el lunes los responsables del patrimonio y mantenimiento del área sanitaria 3 con DIFAC como un centro salvo la verdad es que no tuve oportunidad de estar con ellos a ver que era no que me acordaba el respeto el centro de salud sabéis que es las autoridades sanitarias y nosotros ante esa demanda lo que hicimos fue remitirla a la propiedad en este caso al yo creo que era al sespa y tuve una reunión el lunes yo te digo que sé que me llamó Domingo Julián Julián me llamó Julián para decirme dándome las gracias porque el lunes se habían quedado con ellos y luego la verdad es que el lunes fue ayer ¿no? sí bueno pues me imagino que se nos informará la siguiente comisión de las otras sociales y no tendremos ningún problema presenté dos escritos uno fue el 1 de julio en el que suscité el copio del escrito mediado desde Dirección de Carreteras al Ayuntamiento de Provera pidiendo que se respete el trajado de la S3 no he tenido acceso a ese a ese documento y bueno como no tengo contestación alguna 1 de julio te lo remito lo firmé tuvo que pasar algo pues no he tenido te mando copia mañana directamente mañana te dejo copiando y solicité otro 12 de julio solicitando dos cuestiones un número de viviendas citas en el municipio de Corvera de Corvera que tuviesen algún tipo de protección y que tipo de ayuda tenían y segundo cuál será el número de viviendas de tutelar pública en el régimen de alquiler que tiene Corvera y si a día de hoy a día 12 de julio que fue cuando lo presenté existía alguna vivienda vacía en este régimen de alquiler tampoco tuve contestado solicité informe de las dos cosas me contestaron todavía ayer lunes que la primera desde servicios sociales no tenían ese dato lo vamos a pedir a a a a a a a ver si tienen el dato ese que nos pides en concreto y lo otro te respondo porque no sé de memoria que daba a esa fecha que tú dices queda una vivienda libre en régimen de alquiler por parte de BIPAS cuál es la razón de que no ha habido peticionarios de esta vivienda no sé es que me extraña que en el contexto que hay de crisis que quede una vivienda vacía vamos a ver el criterio que utilizábamos y eso te puede decir tanto Rosa como Silvia que fue la anterior responsable lo que se solía utilizar es tener mayor número de viviendas para sacarlas a concurso de emergencia porque al final en el último concurso se presentaron cuarenta y cuatro de esos cuarenta y cuatro veintitrés cumplían los requisitos para ser como beneficiarios de ayudas de emergencia y las viviendas que se donaron fueran seis nos parecía que era un esfuerzo que es un esfuerzo el solicitar para concursar una de hecho hemos formalizado un acuerdo con BIPASA todavía hoy antes de marchar de vacaciones la ingeniera me entregó el informe elaborado entre ella y los técnicos de BIPASA para ver BIPASA nos va a ceder los materiales nosotros a través del servicio de obras con el plan de empleo pondremos los personales y rehabilitaremos cuatro viviendas cuando tengamos esas cuatro rehabilitadas más esta que queda de BIPASA será cuando hagamos el concurso para las viviendas de emergencia y quisiera saber si ha habido alguna modificación o algún avance en el tema de los peligros de Transmonte si se han resuelto las alegaciones se ha vuelto a ser un miedo con Sojetesa incluimos Consejo no Junta de Accionistas de Sojetesa la semana pasada no la anterior y ahí lo que acordamos era ante las demandas que nos hacían el colectivo de propietarios particulares hemos encargado a la ingeniería que nos hicieran una valoración para ver cómo podían hacerse cargo de los costes de urbanización con la cesión de suelo cuántos tenían eso y con esa cesión de suelo que resultara de aquellos particulares propietarios que quisieran ceder ese suelo para pagar con suelo en lugar de pagar con euros ver si esa bolsa nos serviría también serviría Sojetesa para ponerlo dentro eso que me corrija el secretario para ponerlo dentro del pliego de condiciones técnicas de la organización para no pagar exclusivamente con dinero sino también pagar con suelo a los posibles urbanizadores que se presentarán con euros a ver tenemos dos asuntos la última comisión informativa que tuvimos fue el 16 de julio y mi partido bueno pues preguntamos a la concejala de servicios sociales que cómo estaba el asunto de las subvenciones a entidades ciudadanas se nos contestó que se estaba en ello y tal y que para septiembre nos iban a contestar fijo ¿cuál fue nuestra sorpresa? esto fue a las dos y media de la tarde una cosa así al día siguiente lo vemos en prensa la resolución de este expediente entonces rogamos que las comisiones informativas son para informarnos que se tiene que informar a los periódicos por supuesto yo no digo que no pero es que ahora hasta septiembre ya no podemos acceder a ese expediente ella dijo que sí que en septiembre que lo podíamos ver fijo yo en la comisión no hay la información que tengo la información que tenía en el momento de la comisión es que estaba en procedimiento no estaba resuelto salía siguiente aparecen prensas porque lo que se dio a lo mejor se hizo pero yo la información que yo 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 la que dispongo en ese momento no tenía conocimiento que se hubiera resuelto pero te informo de la información que al día siguiente la subvención de trabajantes bien y otro asunto es bueno pues que llevamos dos meses con el tema de las viviendas de la carretera de Atrubia que ya son conocidas de dominio público y bueno el concejal de urbanismo bueno pues no hace los deberes están pasando comisiones y comisiones bueno una faltó porque estaba indispuesto y tal pero bueno están pasando comisiones y bueno pues no se nos ha facilitado el informe informando sobre el ancho del camino no se sabe todavía si se va a obligar a retranquear al promotor tampoco se sabe si se va las personas los propietarios que cedieron el terreno si se les va a cargar a repercutir los 350 euros de gastos de registrales y bueno estamos así para septiembre pues serían cuatro meses que han pasado y que no se nos da respuesta y nos gustaría saber hoy si puede ser posible el tema de si se han quitado ya si se han retirado los pales yo sé que la orden está dada no lo sé cómo estará se han quitado los pales se han quitado y lo otro yo creo que mejor en comisión informativa sí sí desde luego es lo que quedé con ellos en la comisión informativa de que íbamos a ver los informes que se emitían al respecto y verlo y les informaría quiero decir que esto no es que el concejal no cumpla los deberes el concejal este concejal se ha reunido como alrededor de 13 14 veces con los vecinos afectados y enfrentados a lo largo de lo que llevamos de la legislatura en el intento de buscar soluciones cuando aquí ya había una solución en su día que se había planteado en comisión informativa y luego lo tiró atrás el señor Moro entonces no me digan no me digan a mí que el concejal no está no está haciendo los deberes el concejal está reuniéndose está trabajando está buscando soluciones está reuniéndose de manera permanente con esta gente cuando lo piden tenemos reuniones lo que pasa es que todas las cuestiones tienen su tiempo entre otras cosas porque ahí es un tema que viene muy viciado y es conocido ya por todos hemos estado en comisiones pero muy viciado desde muy atrás con sentencias con toda una cuestión de cuestiones con petición de camino público por parte de los afectados a las viviendas que hemos aceptado incluirlo como camino público en la aprobación del catálogo de caminos públicos y demás y bueno todas esas cuestiones pues como bien dije se informará la próxima comisión informativa ¿alguna pregunta más? Sí, simplemente recordarle al concejal de urbanismo lo que dijo las comisiones y fue que no estaba hecho el informe que los técnicos habían estado de vacaciones el aparejador municipal y demás y que no era una prioridad no que estaba pendiente de reuniones ¿alguna pregunta más? No, no, yo no puedo contestar nada más ¿alguna pregunta más? Muchas gracias a los técnicos empezamos ahora con el capítulo de ruegos y preguntas por parte del público Muy buena de hoy y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina